...con estas instalaciones hacen una porquería como esta. En ese lago murieron 13 jóvenes asesinados. De joven, secuestraba parejas. Es una bruja de más de 300 años. ¡Alto! Todo, absolutamente todo puede ser una historia de terror. No me gusta esperar. Sé que les gustará. Cripshow, temporada 3, todos los martes, por Paramount Network. ¡Pap, pap, pap! Y así nació Chocapic. ¡Pap, pap, pap! En tres chocolatosas variedades. ¡Pruébalas y descubre tu favorito! Este momento es para ti. Solo para ti. Cuidar tu cuerpo es cuidar de ti misma. Dale a tu piel todo lo que se merece. Nueva Nivea Milk Nutritiva. Ahora con el nuevo cuidado completo 5 en 1. Luce una piel sana y radiante. Solo con Nivea. Para llegar al delicioso sabor de Heinz, nuestros expertos buscan los tomates más rojos y sabrosos. Medimos la velocidad justa a la que debe caer para tener esa consistencia única. Si amas nuestro ketchup, es porque amamos nuestros tomates. Tiene que ser Heinz. Esta es la historia de un colegio y un grupo de niñas que junto a Super Pollo y sus envases reciclables lograron hacer un sueño realidad. Pronto, la historia completa en YouTube Super Pollo Chile. En esta Teletón, reciclar y ayudar nos hace bien. Sigamos ayudando a los niños y niñas de Chile. Yo soy bilingüe, pero no siempre fue así. Cuando me entrevistaron en inglés, me congelaba. Luego de tres meses con mis topes de Open English, fluía tanto que la entrevista se devolvía a una charla y al octavo mes de clases en vivo, me contrataron en el trabajo de mis sueños. Sé cada día más bilingüe con tu profesor nativo de Open English. ¡Inscríbete hoy! Canada Dry tiene un sabor único. Único como enviar el último mail antes de las vacaciones. Ser un adulto menor tiene un sabor único. Tan único como una Canada Dry. ¿Cómo se ha llegado a esto? Too many children are under attack in wars across the world. A world where adults have no remorse or accountability. I met children who fled from their homes, their countries, desperate to survive. I felt the fear of children caught in conflict, the terror, the uncertainty. I think of my own son. How would he cope? How would I cope trying to keep him safe, to help him have a childhood despite the violence and the bloodshed? UNICEF is on the front line helping children deal with and recover from the horrors of war. With more conflict now than any time in the last three decades, UNICEF needs you to help them reach every child. UNICEF Para llegar al delicioso sabor de Heinz, nuestros expertos buscan los tomates más rojos y sabrosos. Medimos la velocidad justa a la que debe caer para tener esa consistencia única. Si amas nuestro ketchup, es porque amamos nuestros tomates. Tiene que ser Heinz. NIDEA LUMINUS 630 trata distintos tipos de manchas. ¿Realmente funciona? Sí, créeme. ¿Reduce manchas post-acné? ¡Por supuesto! El serum anti-manchas número uno en el mundo. Ahora para manchas post-acné y manchas producidas por la edad. Actúa desde el día uno, reduciendo hasta el 71% de las manchas en 12 semanas. Incluso mis manchas por la edad. Comprobado por más de un millón de mujeres en el mundo. Nuevo NIDEA LUMINUS 630. ¡Funciona! Y así nació Chocapi. En tres chocolatosas variedades. Pruébalas y descubre tu favorito. Ya no se pueden hacer bromas ni piropos. No, ya no se pueden. No soy machista. Si crecí rodeado de mujeres. No, me equivoqué. Esta es la peor. ¿Qué le dirías a tu yo de niña? Siento que a mi yo de niña le hacían falta abracitos. A lo mejor, primero un apapacho. Para empezar, tal vez suena un poquito cliché que el mundo te va a decir que no puedes hacerlo y te va a tratar de meter el pie. Pero no estás sola. Somos un montón de mujeres y juntas somos más. Ey, recuerda que hoy también es 8 de marzo. ¡Para, para! ¡Para, para! ¿Paramount Plus en Paramount Network? Es maravilloso. Pero esto es parantástico. Claro que sí. ¡Sí! Confío en ti. Paramount Plus también está en Paramount Network. Contenido exclusivo. Series premium. ¡Para! ¡Para! Espérate. Ahora viene lo mejor. Ahora sí. Descarga tu emoción. ¡Qué interesante propuesta! Paramount Plus presenta ¿Los domingos a la noche lo deprimen? ¿Pensar en volver a la oficina le saca las ganas de vivir? No se preocupe más. Paramount Network tiene la solución. ¡Sí! Tenga un especial con los reyes de la comedia ¡Qué buena idea! ¿Qué hará que nunca más esté triste? Satisfacción y risas garantizadas o le devolvemos su dinero. ¡Vamos! Especial Comedia todos los domingos. Vistimos en un excremento maloliente y asqueroso. Esto es todo lo que necesitas saber antes de ver este especial. Hay ciertas reglas que uno debe cumplir para sobrevivir a una película de miedo. Número uno no debes tener sexo. Lo superarás. Sí. Número dos no deben tomar ni sardo gas. ¿Desde cuándo comenzó a fumar? Y la número tres jamás digan ahora vuelvo porque no volverán. ¡Ahora vuelvo! Especial Halloween Martes por Paramount Network Nivea Luminous 630 trata distintos tipos de manchas. ¿Realmente funciona? Sí, créeme. ¿Reduce manchas post-acné? ¡Por supuesto! El Serum Antimanchas número uno en el mundo. Ahora para manchas post-acné y manchas producidas por la edad. Actúa desde el día uno reduciendo hasta el 71% de las manchas en 12 semanas. Incluso mis manchas por la edad. Comprobado por más de un millón de mujeres en el mundo. Nuevo Nivea Luminous 630. Funciona. Para llegar al delicioso sabor de Heinz nuestros expertos buscan los tomates más rojos y sabrosos. Medimos la velocidad justa a la que debe caer para tener esa consistencia única. Si amas nuestro ketchup es porque amamos nuestros tomates. Tiene que ser Heinz. ¿Sabías que tu hijo pronunciará mejor el inglés si lo aprende desde temprana edad? Este es el año para que logres su fluidez con Open English Junior. El curso número uno de inglés online para niños. Impulsa la servilingüe con divertidas clases en vivo y profesores nativos. Garantiza el futuro de tu hijo. Inscríbelo hoy en OpenEnglishJr.com En Gatorade estudiamos el sudor por más de 50 años y sabemos que en estos Panamericanos cada gota de sudor puede marcar la diferencia. Gatorade Hidratador Oficial de Santiago 2023 Con EMA comprar un nuevo colchón almohada o cama es tan fácil como dar un clic. Aprovecha desde ahora los mejores descuentos del año hasta 65% de descuento. Esta es la historia de un colegio y un grupo de niñas que junto a Superpollo y sus envases reciclables lograron hacer un sueño realidad. Pronto la historia completa en YouTube Superpollo Chile. En esta Teletón reciclar y ayudar nos hace bien. Sigamos ayudando a los niños y niñas de Chile. Mi idea Q10 es para todas las mujeres que se mantienen firmes frente al mundo. Su poderosa combinación de Q10 más vitamina C reafirma tu piel en tan solo 10 días. La humecta por 48 horas con una textura ligera prueba el poder reafirmante de Nivea Q10 más vitamina C. Mi piel mi cuidado. Ahora mientras reafirmas tu piel la dejas bronceada con la nueva Nivea Q10 reafirmante con autobronceado gradual. Para llegar al delicioso sabor de Heinz tienen que pasar muchas cosas. Nuestros expertos buscan los tomates más rojos y sabrosos. Medimos la velocidad justa a la que debe caer para tener esa consistencia única. y nos preocupamos hasta la última milla. Heinz está hecho con ingredientes de origen natural. Por eso si amas nuestro ketchup es porque amamos nuestros tomates. Tiene que ser Heinz. Yo soy bilingüe pero no siempre fue así. Cuando me entrevistaron en inglés me congelaba. Luego de tres meses con mis profes de Open English fluía tanto que la entrevista se devolvía a una charla y al octavo mes de clases en vivo me contrataron en el trabajo de mis sueños. Sé cada día más bilingüe con tu profesor nativo de Open English. ¡Inscríbete hoy! ¿Hola? Secuestraron a Miguel me van a dar las indicaciones. Vení con la guita. ¿Y Miguel? Hace 45 días secuestraron a mi hermano doctor. La dictadura dejó una manga de psicópatas con poder que sigue operativa. ¡Ovienta más! ¡No! ¡Deja de decir señor ministro! Orden en la sala todos de pie una nueva serie comienza la corte entra en sesión cada semana un acusado distinto será juzgado no queremos culpar a nadie pues tal vez debería ¿Jura ver todos los episodios y nada más que Parmal Network? Le recuerdo que está bajo juramento ¿Cómo te declaras? ¿Ya estás intrigado? Pues sí es cierto Si eso no es complicidad no sé lo que es AQUES Nuevos episodios todos los jueves por Parmal Network Yo era el tipo más popular del país y después ¿qué? ¿Ya no? La gente no me reconoce en la calle y si sí es para burlarse de mí ya ni fotos me piden ¿Qué tengo que hacer? Creo que tiene que tomarme la declaratoria ¿no? ¿Ves? ¿Ves? Solo piensas en ti primero yo luego yo después yo yo, yo, yo bájale bájale al ego un poquito de humildad chingada madre Su teniente Pesarina Capitán ponga música de todo el mundo han venido a salvarnos un especial Si morimos esta noche la humanidad muere con nosotros no apto Los veo a todos ustedes y veo las marcas de esta larga y terrible guerra para cardíacos Tenemos que ir rápido a una farmacia Ya saben qué hacer No está mal estar de regreso Especial cine de acción Viernes por Paramount Network Bélgica Bélgica En el próximo episodio de Acapulco Short Y pues dicen que lo bueno siempre tarda en llegar Una pizca de pólvora Vístete de abeja y por favor zúmbale a la verga Para hacer estallar Vamos a hacer una pequeña intervención Lo queremos Lo queremos mandar a la verga Lo que se venía guardando Esta pendeja me mío mi maleta Porque para la maldad solo se necesita una chispa Si me lo hubiera querido coger me lo hubiera cogido las vacaciones pasadas Gasolina al fuego cabrón Acapulco Short Nuevo episodio Martes Faltan menos de tres meses para que se acabe el año Por eso en Open English nos pusimos de tu lado con una oferta especial para que logres esa gran meta de ser bilingüe Con nuestras clases en vivo y profesores nativos todavía estás a tiempo de cumplirla Aprovecha Si empiezas hoy el año que viene ya estarás hablando inglés Inscríbete hoy en OpenEnglish.com Puedes intentarlo todo con Idea Agua Micelar que retira la suciedad y el maquillaje dejando tu piel con 0% de residuos y 100% lista para hacerlo de nuevo Para llegar al delicioso sabor de Heinz tienen que pasar muchas cosas Nuestros expertos buscan los tomates más rojos y sabrosos Medimos la velocidad justa a la que debe caer para tener esa consistencia única Y nos preocupamos hasta la última milla Heinz está hecho con ingredientes de origen natural Por eso si amas nuestro ketchup es porque amamos nuestros tomates Tiene que ser Heinz Y así nació Chocapi En tres chocolatosas variedades Pruébalas y descubre tu favorito Canada Dry tiene un sabor único Único como enviar el último mail antes de las vacaciones Ser un adulto menor tiene un sabor único Tan único como una Canada Dry Dentro de las causas de la sensibilidad dental tenemos la pérdida del esmalte El esmalte es el escudo protector del diente Los alimentos y las bebidas ácidas pueden desgastar la superficie del esmalte Yo recomiendo Senso Hein Sensibilidad y Esmalte porque protege la superficie del esmalte brinda tres veces más resistencia a los ácidos y alivia contra la sensibilidad dental Para llegar al delicioso sabor de Heinz nuestros expertos buscan los tomates más rojos y sabrosos Medimos la velocidad justa a la que debe caer para tener esa consistencia única Si amas nuestro ketchup es porque amamos nuestros tomates Tiene que ser Heinz Con Emma comprar un nuevo colchón almohada o cama es tan fácil como dar un clic Aprovecha desde ahora los mejores descuentos del año hasta 65% de descuento Nivea Luminous 630 trata distintos tipos de manchas ¿Realmente funciona? Sí, créeme ¿Reduce manchas post-acné? ¡Por supuesto! El serum anti-manchas número uno en el mundo ahora para manchas post-acné y manchas producidas por la edad Actúa desde el día uno reduciendo hasta el 71% de las manchas en 12 semanas Incluso mis manchas por la edad Comprobado por más de un millón de mujeres en el mundo Nuevo Nivea Luminous 630 ¡Funciona! Esta es la historia de un colegio y un grupo de niños que junto a Super Pollo y sus envases reciclables lograron hacer un sueño realidad Pronto la historia completa en YouTube Super Pollo Chile En esta Teletón Reciclar y ayudar nos hace bien Sigamos ayudando a los niños y niñas de Chile Para llegar al delicioso sabor de Heinz Nuestros expertos buscan los tomates más rojos y sabrosos Medimos la velocidad justa a la que debe caer para tener esa consistencia única Si amas nuestro ketchup es porque amamos nuestros tomates Tiene que ser Heinz Te mostraré algo Siento una conexión con esto Jamás lo había tenido más claro Si hacemos esto lo hacemos como una misión Están conmigo si o no Quieres ser parte de la historia ¿No? ¿Qué demonios esperas de tus historias? Quiero que den miedo Les cuento una historia de horror Él aparece en el reflejo y te hace así Esperemos que sus sueños sean dulces ¿Tú crees en la magia? Desde luego que sí La magia de poder viajar al futuro y al pasado Yo volveré La magia de ser un héroe de acción Sí Culpa mía La magia de vivir romances inolvidables Me amamos demasiado O la magia de ser quien quiera ser Suena que será divertida Esa es la magia del cine Solo diré que fue increíble Y esa magia está en Está increíble Paramount Network Los domingos a la noche ¿Lo deprimen? ¿Pensar en volver a la oficina le saca las ganas de vivir? No se preocupe más Paramount Network tiene la solución Un especial con los reyes de la comedia Qué buena idea Que hará que nunca más esté triste Satisfacción y risas garantizadas o le devolvemos su dinero Especial Comedia Todos los domingos Esto es todo lo que necesitas saber antes de ver este especial Hay ciertas reglas que uno debe cumplir para sobrevivir a una película de miedo Número uno No debes tener sexo Lo superarás Sí Número dos Lo deben tomar Nizar Dogas ¿Desde cuándo comenzó a fumar? Y la número tres Jamás digan Ahora vuelvo porque no volverán ¡Ahora vuelvo! Especial Halloween Martes por Paramount Network Con Emma Comprar un nuevo colchón Almohada o cama es tan fácil como dar un clic Aprovecha desde ahora los mejores descuentos del año hasta 65% de descuento Esta es la historia de un colegio y un grupo de niñas que junto a Superpollo y sus envases reciclables lograron hacer un sueño realidad Pronto la historia completa en YouTube Superpollo Chile En esta Teletón reciclar y ayudar nos hace bien Sigamos ayudando a los niños y niñas de Chile Canada Dry tiene un sabor único único como enviar el último mail antes de las vacaciones Ser un adulto menor tiene un sabor único tan único como una Canada Dry Para llegar al delicioso sabor de Heinz nuestros expertos buscan los tomates más rojos y sabrosos Medimos la velocidad justa a la que debe caer para tener esa consistencia única Si amas nuestro ketchup es porque amamos nuestros tomates Tiene que ser Heinz Con Open English hemos ganado bastante confianza tanto que nos atrevimos a traducir un contrato de un proveedor extranjero y nuestro cliente quedó feliz Hay que ser constantes pero los profesores nativos nos llevan de la mano por eso sabemos que Open English sí funciona Decidete como ellos hacer cada vez más bilingüe Empieza ya en OpenEnglish.com ¿Cómo se ha llegado a esto? Too many children are under attack in wars across the world A world where adults have no remorse or accountability I met children who fled from their homes their countries desperate to survive I felt the fear of children caught in conflict the terror the uncertainty I think of my own son How would he cope? How would I cope trying to keep him safe to help him have a childhood despite the violence and the bloodshed UNICEF is on the front line helping children deal with and recover from the horrors of war With more conflict now than any time in the last three decades UNICEF needs you to help them reach every child Para llegar al delicioso sabor de Heinz tienen que pasar muchas cosas Nuestros expertos buscan los tomates más rojos y sabrosos Medimos la velocidad justa a la que debe caer para tener esa consistencia única y nos preocupamos hasta la última milla Heinz está hecho con ingredientes de origen natural por eso si amas nuestro ketchup es porque amamos nuestros tomates tiene que ser Heinz y así nació Chocapic en fres chocolatosas variedades pruébalas y descubre tu favorito ¿y cómo te fue en tu primera entrevista? Bueno Matías ¿tienes algún tipo de experiencia? la verdad tengo bastante experiencia en logística de traslado de recursos y tengo experiencia en detección de oportunidades y también tengo un máster en gestión de problemas entonces ¿cuándo podrías empezar? te lo mereces porque tienes experiencia haciendo todo no eres de hacer nada limonzo a cero idea luminous 630 trata distintos tipos de manchas ¿realmente funciona? sí créeme ¿reduce manchas post-acné? por supuesto el serum anti-manchas número uno en el mundo ahora para manchas post-acné y manchas producidas por la edad actúa desde el día uno reduciendo hasta el 71% de las manchas en 12 semanas incluso mis manchas por la edad comprobado por más de un millón de mujeres en el mundo nuevo Nivea luminous 630 funciona para para paramount plus en paramount network es maravilloso pero esto es parantástico claro que sí sí confío en ti paramount plus también está en paramount network contenido exclusivo series premium para para espérate ahora viene lo mejor ahora sí descarga tu emoción interesante propuesta paramount plus presenta orden en la sala todos de pie una nueva serie comienza la corte entra en sesión cada semana un acusado distinto será juzgado no queremos culpar a nadie pues tal vez debería jura ver todos los episodios y nada más que paramount network le recuerdo que está bajo juramento como te declaras ya estás intrigado pues sí es cierto si eso no es complicidad no sé lo que es akers nuevos episodios todos los jueves por paramount network capitán ponga música de todo el mundo han venido a salvarnos un especial si morimos esta noche la humanidad muere con nosotros no apto los veo a todos ustedes y veo las marcas de esta larga y terrible guerra para cardíacos tenemos que ir rápido a una farmacia ya saben qué hacer no está mal estar de regreso especial cine de acción viernes por paramount network faltan 15 vueltas en el circuito de fugi james hodt o nikki lauda esta extraordinaria temporada aún no termina podrá james hodt faltan menos de 3 meses para que se acabe el año por eso en open english nos pusimos de tu lado con una oferta especial para que logres esa gran meta de ser bilingüe con nuestras clases en vivo y profesores nativos todavía estás a tiempo de cumplirla aprovecha si empiezas hoy el año que viene ya estarás hablando inglés inscríbete hoy en open english.com para llegar al delicioso sabor de Heinz nuestros expertos buscan los tomates más rojos y sabrosos medimos la velocidad justa a la que debe caer para tener esa consistencia única si amas nuestro ketchup es porque amamos nuestros tomates tiene que ser Heinz esta es la historia de un colegio y un grupo de niñas que junto a Super Pollo y sus envases reciclables lograron hacer un sueño realidad pronto la historia completa en YouTube Super Pollo Chile en esta Teletón reciclar y ayudar nos hace bien sigamos ayudando a los niños y niñas de Chile Nivea Luminous 630 trata distintos tipos de manchas ¿realmente funciona? sí créeme ¿reuce manchas post-acné? por supuesto el serum anti-manchas número uno en el mundo ahora para manchas post-acné y manchas producidas por la edad actúa desde el día uno produciendo hasta el 71% de las manchas en 12 semanas incluso mis manchas por la edad comprobado por más de un millón de mujeres en el mundo nuevo Nivea Luminous 630 funciona dentro de las causas de la sensibilidad dental tenemos la pérdida del esmalte el esmalte es el escudo protector del diente los alimentos y las bebidas ácidas pueden desgastar la superficie del esmalte yo recomiendo SensoAin sensibilidad y esmalte porque protege la superficie del esmalte brinda tres veces más resistencia a los ácidos y alivia contra la sensibilidad dental para llegar al delicioso sabor de Heinz nuestros expertos buscan los tomates más rojos y sabrosos medimos la velocidad justa a la que debe caer para tener esa consistencia única si amas nuestro ketchup es porque amamos nuestros tomates tiene que ser Heinz y así nació Chocapic en tres chocolatosas variedades pruébalas y descubre tu favorito en Gatorade estudiamos el sudor por más de 50 años y sabemos que en estos panamericanos cada gota de sudor puede marcar la diferencia Gatorade hidratador oficial de Santiago 2023 con EMA comprar un nuevo colchón almohada o cama es tan fácil como dar un clic aprovecha desde ahora los mejores descuentos del año hasta 65% de descuento para llegar al delicioso sabor de Heinz tienen que pasar muchas cosas nuestros expertos buscan los tomates más rojos y sabrosos medimos la velocidad justa a la que debe caer para tener esa consistencia única y nos preocupamos hasta la última milla Heinz está hecho con ingredientes de origen natural por eso si amas nuestro ketchup es porque amamos nuestros tomates tiene que ser Heinz nuevo Nivea Perl & Beauty el único con extracto de perla negra y fragancia premium de larga duración para que sientas tus axilas humectadas protegidas y perfumadas por hasta 48 horas Nivea Perl & Beauty descubre el poder de las perlas de las perlas de las perlas En ese lago murieron 13 jóvenes asesinados De joven secuestraba parejas Es una bruja de más de 300 años Todo, absolutamente todo puede ser una historia de terror No me gusta esperar Sé que les gustará Con Emma, comprar un nuevo colchón, almohada o cama Es tan fácil como dar un clic Aprovecha desde ahora los mejores descuentos del año Hasta 65% de descuento ¿Y cómo te fue tu primera entrevista? Bueno Matías, ¿tienes algún tipo de experiencia? La verdad, tengo bastante experiencia en logística de traslado de recursos Tengo experiencia en detección de oportunidades Y también tengo un máster en gestión de problemas Entonces, ¿cuándo podrías empezar? Te lo veré Tienes experiencia haciendo todo No eres de hacer nada Dimunso a cero Para llegar al delicioso sabor de Heinz Tienen que pasar muchas cosas Nuestros expertos buscan los tomates más rojos Y sabrosos Medimos la velocidad justa a la que debe caer Para tener esa consistencia única Y nos preocupamos hasta la última milla Heinz está hecho con ingredientes de origen natural Por eso, si amas nuestro ketchup Es porque amamos nuestros tomates Tiene que ser Heinz Este momento es para ti Solo para ti Cuidar tu cuerpo es cuidar de ti misma Dale a tu piel todo lo que se merece Nueva Nivea Milk Nutritiva Ahora con el nuevo cuidado completo 5 en 1 Luce una piel sana y radiante Solo con Nivea Esta es la historia de un colegio Y un grupo de niños Que junto a Superpollo Y sus envases reciclables Lograron hacer un sueño realidad Pronto, la historia completa En YouTube Superpollo Chile En esta Teletón Reciclar y ayudar nos hace bien Sigamos ayudando A los niños y niñas de Chile Canada Dry tiene un sabor único Único como enviar el último mail Antes de las vacaciones Ser un adulto menor Tiene un sabor único Tan único como una Canada Dry Nivea Minus 630 Trata distintos tipos de manchas ¿Realmente funciona? Sí, créeme ¿Reduce manchas post-acné? Por supuesto El serum anti-manchas Número uno en el mundo Ahora para manchas post-acné Y manchas producidas por la edad Actúa desde el día uno Reduciendo hasta el 71% De las manchas en 12 semanas Incluso mis manchas por la edad Comprobado por más de un millón De mujeres en el mundo Nuevo Nivea Luminus 630 Funciona Para llegar al delicioso sabor de Heinz Tienen que pasar muchas cosas Nuestros expertos buscan Los tomates más rojos Y sabrosos Medimos la velocidad justa A la que debe caer Para tener esa consistencia única Y nos preocupamos Hasta la última milla Heinz está hecho Con ingredientes de origen natural Por eso Si amas nuestro ketchup Es porque amamos nuestros tomates Tiene que ser Heinz Esta es la historia de un colegio Y un grupo de niños Que junto a Super Pollo Y sus envases reciclables Lograron hacer un sueño realidad Pronto La historia completa En YouTube Super Pollo En esta Teletón Reciclar y ayudar Nos hace bien Sigamos ayudando A los niños y niñas de Chile Te mostraré algo Siento una conexión con esto Jamás lo había tenido más claro Si hacemos esto Lo hacemos como una misión Están conmigo si o no Quieres ser parte de la historia ¿Qué demonios esperas de tus historias? Quiero que den miedo Les cuento una historia de horror Él aparece en el reflejo Y te asesina Esperemos que sus sueños sean dulces ¿Tú crees en la magia? Desde luego que sí La magia de poder viajar al futuro y al pasado Yo volveré La magia de ser un héroe de acción Sí Culpa mía La magia de vivir romances inolvidables Me amamos demasiado O la magia de ser quien quiera ser Suena que será divertido Esa es la magia del cine Solo diré que fue increíble Y esa magia Está en Está increíble Paramount Network Los domingos a la noche lo deprimen Pensar en volver a la oficina Le saca las ganas de vivir No se preocupe más Paramount Network Tiene la solución Que haga un especial con los reyes de la comedia Que hará que nunca más esté triste Satisfacción y risas garantizadas O le devolvemos su dinero Especial comedia Todos los domingos Esto es todo lo que necesitas saber Antes de ver este especial Hay ciertas reglas Que uno debe cumplir Para sobrevivir a una película de miedo Número uno No debes tener sexo Lo superarás Sí Número dos No deben tomar ni usar drogas Desde cuando comenzó a fumar Y la número tres Jamás digan Ahora vuelvo Porque no volverán Ahora vuelvo Especial Halloween Martes Por Paramount Network Para llegar al delicioso sabor de Heinz Tienen que pasar muchas cosas Nuestros expertos buscan los tomates más rojos Y sabrosos Y la número dos Gracias.